¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, soy Pato y este es mi canal de YouTube. Y quería contarles que dejé mi trabajo, dejé absolutamente todo para dedicarme de lleno a viajar y a hacer videos para ustedes. Voy a seguir mostrándoles lugares copados de Argentina, pero ahora también vamos a recorrer Latinoamérica juntos. Voy a cumplir un sueño que tengo desde adolescente, que es recorrer Latinoamérica solo. Voy a ir con mi auto, con mi Volkswagen Voyage, a recorrer a fondo Bolivia, Perú y Ecuador. También el norte de Chile y quizás si hay suerte es Colombia. El primer país que vamos a conocer es Bolivia, vamos a salir por la Quiaca, vamos a hacer la Quiaca Villazón. Y en Bolivia vamos a conocer paradas dobligadas como el lago Titicaca, el Salar de Uyuni, Potosí. Pero además quiero mostrarles pueblitos mágicos que tiene Bolivia, nos vamos a meter en la selva boliviana, nos vamos a meter en tierra de dinosaurios y muchísimo más. Así que sin más preámbulos, arranquemos con el proyecto Latinoamérica. ¡Vámonos más! Ya nos encontramos en la ruta. El primer destino de este proyecto va a ser Miramar. Pero no Miramar de Buenos Aires, de la costa de Buenos Aires, sino Miramar Córdoba. Acá vamos a conocer la famosa laguna de Mar Chiquita, una laguna que tiene más de 30.000 años de antigüedad. Y tiene una particularidad, que es de agua salada esta laguna. También vamos a conocer el Hotel Viena, un hotel abandonado que en una época fue el hotel más importante de Córdoba. Y para finalizar el día vamos a cocinar una entraña rellena a la parrilla que va a estar espectacular. Así que quédense a ver el video que va a estar re zarpado. Amigos, acá me está pasando algo que te puede pasar en una ruta argentina. Hay un corte de ruta. No sé el por qué, pero hay una mujer que está diciendo ¡Vamos, vamos! ¡Que siga la marcha! ¡Vamos todos a bailar en medio de la ruta! No, no se puede creer. Ahora vamos a ver si nos dejan pasar o hay que pegar la vuelta y buscar otro camino. A ver qué onda esto. No sé qué onda, loco. ¿Qué será? Algo de alguna iglesia me parece que es. Para recordar a las personas que el amor de Dios y las gracias de la salvación obtenidas por su hijo Jesús. Para toda la humanidad. Ya pasamos a la procesión. Seguimos nomás. Quería contarles los sentimientos que estoy teniendo en este momento. Porque la verdad, bueno, el que más predomina es la alegría. Porque estoy cumpliendo un sueño. Arrancó el principio de este sueño que hace mucho que lo venía planeando, planeando y nunca lo realizaba. Así que bueno, eso es lo que más siento, alegría. Pero a la vez también siento ansiedad, miedo. Porque siempre fui de salirme de mi zona de confort, pero esta vez como la más extrema de todas. Bueno, después también tengo un poco de cosita porque soy bastante familiero. Me gusta estar mucho con mis amigos también y me van a faltar todo este tiempo. Así que vamos a ver cómo vamos a sobrellevar ese tema. Pero la verdad que estoy súper contento de emprender esta aventura. Ah, loco. ¿Qué pinta que tiene esto, hermano? Estoy entrando en Miami, loco. Zarpado. Increíble el movimiento de gente que hay. No, no me esperaba esto. Había visto un par de fotos, de videos, pero no me esperaba esto. Todas las palmeras, todo. La verdad que muy lindo. Llegué al primer destino, amigos. Llegué a Miramar. La verdad que es increíble esto, loco. Está muy, muy bueno. No parece que fuera Córdoba. Parece que estuviéramos en el mar. Miren lo que es eso. Esta laguna tiene más de 100.000 hectáreas, loco. Zarpada en gigante. Muy, muy lindo, ¿no? No parece que fuera Córdoba este lugar. Acá en este lugar se creó hace muy poquito el Parque Nacional Anzenusa. Se creó para proteger la cantidad de biodiversidad que hay acá en este lugar. Hay muchísimas, muchísimas aves, entre otros animales. Así que, bueno, es bastante importante proteger todo este sector. Vamos a caminar un poquito las calles costeras. Hay joda hoy, hay joda. Es domingo hoy. Sé que por eso. Ahí en el resquema. Qué lindo, la verdad. Cualquier cantidad de barcito. Una vida bárbara tiene este lugar. Yo cuando vendía ropa hace muchísimos años atrás, venía hasta acá cerquita, pero nunca vine a conocer este lugar. Iba hasta Suard, Ibrigma, Morteros, y quedas cerca de acá. Y toda la gente de acá, de la zona, viene a vacacionar acá a Miramar. Así es un lugar súper turístico, más para el verano. Hay unos barquitos que te llevan a pasear. Poder contratar barquitos o lanchas. Cuestan alrededor entre 1.000 y 1.500 pesos al día de hoy. 4 de septiembre del 2022. Dios, mañana no sabemos. Miren esta estructura que está acá. ¿Qué será, loco? No tengo ni idea. Le pregunté a un par de personas y nadie sabe. Y busqué un poco de información en internet y no está en ningún lado. Por lo menos no la encontré yo. Así que si alguien sabe qué es esto, esta estructura prehistórica, que lo ponga en los comentarios, por favor. Que quiero saber de qué se trata. Esas aves que se ven volando ahí son flamencos. No sé si no se va a ver, obviamente, con esta cámara. Pero está lleno, lleno, lleno. Voy a ir para el otro sector, que hay un observatorio de aves. No sé dónde será, pero bueno, en un ratito voy a ir a ver qué onda. Papá que los puedo tener más de cerca para poder filmarlos bien. Acá me vine hasta el observatorio de aves. Se llama Observatorio Loma de los Indios. Acá está el cartelito, por debajo, si lo dije mal. Bueno, queda de ahí de donde estábamos, en la parte de la costanera. Vendría a ser del centro de Miramar. A unos 15 minutos. Tenés que salir a la ruta para no venir por todo camino de tierra. Y después entras recto, fácil. Qué lindo paisaje, qué tranquilidad. Y acá estoy yo solo. Lo único, solo escucho cotorras. No vi nada todavía. Pero bueno, me voy a quedar un ratito. Vamos a ver qué onda. No vi nada. Me voy a meter por este caminito que veo. Que sale como más cerca de la laguna. Vamos a ver hasta dónde llego. Porque de arriba no se ve el pastizal este me tapa. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Qué lindo que está acá. No se escucha nada. Solo las aves. Bueno, por lo menos encontré un tero real. Miren lo que acabo de encontrar. Huellas de corzuela me parece que son. Si no me equivoco. Allá a lo lejos está lleno de flamencos y después otro que no sé qué será blanco. Pero se ve re zarpado. Lo que pasa es que estoy lejísimo. No sé si voy a poder llegar caminando. Estoy muy lejos. Y se pone medio pantanoso el asunto acá. No está muy firme el piso. Salgo que camino, me quedo empantanado, no sé qué hacer. Voy a caminar un poquito igual para aquel lado. Bueno, acá me metí un poco más. Ya los tengo más cerca, los flamencos. Ahora voy a ver si me puedo acercar un poquito más. Y si no, los filmaré desde acá. Les quería mostrar acá, miren todo esto, todos los árboles. Cómo murieron. Pero bueno, quedaron todos los tronquitos y le dan acá a todo este paisaje recopado. La laguna esta, como les dije al principio del video, tiene más de 30.000 años. No entendí muy bien por qué es salada realmente. Obviamente es por los minerales que tiene el suelo. Pero no entendí bien por qué están esos minerales acá. O sea, esto se formó la laguna por un movimiento así de tectónico, todo re loco. El mundo estaba re loco, plum plum plum, y se creó la laguna. Y bueno, por los minerales que tenía mucho sodio, se hizo de agua salada. Realmente es re trucho como les estoy contando y no sé si es así realmente. Así que si alguien sabe realmente y me puede explicar con un comentario corto y sencillo por qué es de agua salada esta laguna, se lo agradecería. Y así aprendo y aprenden todo lo que están viendo en este video, porque yo no les enseñé nada. Acá en Miramar hay varios museos para recorrer, pero el más interesante es el museo del Hotel Viena. A este hotel lo construyeron en la década del 40, lo construyeron alemanes. Y como en la época que se construyó era la época de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se dice que acá estuvieron varios nazis hospedados. Dicen que se veían personas con uniformes militares nazis. Dicen que dicen, yo qué sé. También dicen que hay fantasmas acá, ojo. Este fue el hotel más importante de Córdoba en una época. Venían desde toda la provincia y desde todo el país a hospedarse acá en este hotel. Por bueno, el lugar hermoso, el hotel, sería un lujo. Miren lo que es, grandísimo. Y bueno, además el paisaje acá, la laguna enfrente, hermoso. La verdad que es muy lindo. Por eso hasta el día de hoy lo siguen usando como atractivo turístico Miramar. El hotel está así en ruinas porque en el año 1977 hubo una gran inundación que destruyó todo. Acá Miramar se inundó toda. Fue un temporal súper zarpado y bueno, lo destruyó el hotel. Y después de eso, como que nadie más se quiso hacer cargo del hotel. Y quedó así. Chao pichu, dijeron. Que se queden en ruinas. No sé qué onda, pero no hay nadie como para entrar al museo. No sé qué pasa. Será porque es domingo, pero me extraña. Porque es el día que más gente viene. La puerta donde estaba para entrar está cerrada. Había gente ahí esperando. Pero dicen que estaban esperando. Ahí no había salido nadie todavía. Ahora voy a pegar la vuelta de nuevo a ver si puedo entrar. Y miren, acá estoy del lado de atrás del hotel. Allá hay un tanque de agua. Voy a ver de nuevo a ver si puedo entrar. A ver si vino alguien. Tengo ganas de conocerlo por dentro. Vamos a probar suerte. Acá está la entrada. Pero me dijeron que cerraba las dos. Sí, ahí está. No lo vi antes. Sábado y domingo hasta las dos de la tarde. La verdad que re tonto fui. Pero bueno, lo conocí afuera por lo menos. Ya saben, si quieren me ir a visitarlo, antes de las dos tienen que estar. Bueno, me voy a buscar un camping. Porque de tanto recorrer me di cuenta que no sé dónde dormir todavía. Estaba muy emocionado conociendo así. Y bueno, así que vamos a buscar un camping. Acá ya encontré un camping. Queda cerquita del Hotel Viena. Camping Los Sanabirones. Al día de hoy cuesta 700 pesos la noche. Tenemos vista la laguna. Podemos llegar hasta la orilla. Hay baño con ducha de agua caliente. Hay para hacer asadito. Hay algunas mesitas. Así que está joya. Hay electricidad. Hay wifi. Así que, ¿qué más se puede pedir hermano? He aquí la nueva adquisición de Aventuras con Pato. Una carpa más grande. Me costó muchísimo armarla. La armé para mí mal. No está bien armada. Miren la estaca ahí se me salía. No sé por qué. Algo mal estoy haciendo. Pero bueno. Tengo esta carpa. Y la carpa para enanos. Me traje las dos. Para la otra para cuando haga trekking. Esta cuando voy a algún camping así. Y puedo dejar el auto al lado. Para dormir más cómodo. Porque en la otra no entro. Y me cambié de lugar. Porque allá no tenía mesitas. Tenía un par de troncos así nomás. Y acá había una mesa. Y los parrilleros de allá eran peticitos. Acá tengo uno alto. Para que no me duele a la cintura después. Bueno. Campamento listo. Vamos a arrancar con la entraña nomás. Acá tengo la entraña. Ya tiene medio olor a podridongui. Bueno. Esto hay que sacarle el cuerito que tiene. No quiero hacer chiqueno en la mesa. Lo podés sacar así con la mano en la primera parte. Esto sáquenlo sí o sí. Porque si no. Después sale dura. O sea. Este cuerito. Hace que salga feo. Se lo digo por propia experiencia. La primera vez que hice una entraña se lo dejé. Me salió asqueroso. Mal. Un poquito de sal. Pimienta. Y ahora arrancamos a rellenarla. Primero le ponemos la panceta. Después le vamos a poner el queso de rallar. Tiene que ser un queso duro. Porque si hay un queso blando se va todo para cualquier lado. Yo traje unos tomates disecados para ponerle. Vamos a poner unos cuantos tomatitos. Un perrito que me viene a buscar comida. Y traje champiñones para ponerle también. Champiñones disecados. Traje así así tengo para otra comida también. No sé cómo se hace para enrollar esto. Y ahora vamos a ver cómo lo enrollamos. A ver, a ver. Es la primera vez que lo hago. A lo último no hay que ponerle nada al relleno. Porque si no, no pega. Hay que dejarle la carne. Realmente lo cortan a la mitad esto. Y hacen dos. Pero tengo miedo que se me rompa todo. Porque es muy angostita esta entraña. Miren cómo quedó esto, amigos. Zarpado, loco. ¿O no? ¿Qué les parece? Ya la di vuelta. Pero para mí cometí un error garrafal. Porque la tendría que haber cortado en dos. No sé cómo va a quedar. Este es un experimento nuevo. Vamos a ver. La intenté cortar recién, pero no. Ya está. Ya está. La tenía que haber hecho antes. La vamos a sacar como esté. La tendría que haber cortado al medio. Pero bueno, ya fue. Vamos a ver. Creería que está. Le fui cambiando esto. La fui girando. Todo. Y bueno. Vamos a ver cómo salió. Bueno, amigos. Acá está. Vamos a ir sacándole los palitos. A ver qué onda. Parece que sí, que está bien hecha. Oh, oh. Zarpado, loco. A ver, a ver. Oh, sí. Está bien hecha. Vamos a probar por este pedacito. No, no. Delicioso, loco. Bueno, amigos. Con este súper banquete me voy a despedir del video. Espero les haya gustado la primera aventura que tuvimos. El primer día de este proyecto Latinoamérica. Si no estás suscripto, podés suscribirte. Podés dejar un like, un comentario. Son cosas que me ayudan para seguir creciendo. Para que el canal crezca en YouTube. Y bueno, nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. Chau, chau.